Paso 2. Selección de los trabajos prioritarios. Una vez que se han analizado los elementos de planificación existentes del proyecto y tenemos la EDT, el equipo debe seleccionar los trabajos para realizar los próximos tres meses. Estos trabajos deben tener tres características. Deben ser prioritarios, es decir, que tengan preferencias sobre otra cosa. Críticos, que tengan gran importancia y requieran atención o acción urgente. Y alcanzables, que se puedan obtener o lograr. Si un trabajo no tiene estas tres características, no debería seleccionarse para ser incluido en el plan. El equipo continuará seleccionando los trabajos prioritarios. El resultado que tendremos es un conjunto priorizado de paquetes de trabajo.